Te quise ciegamente con esa idolatría con que jamás un día yo volveré a querer Te amé más que a mi vida, más que a la madre mía y porque con falsía me pagaste mujer Qué atroz melancolía dejaste aquí en mi pecho Oh qué amargo despecho me dejó tu traición Mejor hubiera sido antes de haberte amado haberme yo arrancado del pecho el corazón Porque yo te pregunto por qué me traicionaste porque tan mal pagaste a mi profundo amor Llené yo tu existencia de amor y de alegría y en cambio tú la mía llenaste de dolor Qué atroz melancolía dejaste aquí en mi pecho Oh qué amargo despecho me dejó tu traición Mejor hubiera sido antes de haberte amado haberme yo arrancado del pecho el corazón Música Mejor hubiera sido antes de haberte amado Mejor hubiera sido antes de haberte amado Música Mejor hubiera sido antes de haberte amado